Música Música GOL Y GOAL Ya fue gol Música Música ¡Suscríbete! 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 no se ve bien aquí no se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien y se me pierde mucho aquí la pelota se me pierde mucho no no se ve bien y no se ve bien no se ve bien y no se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien como que no puedo grabar bien de aquí no se ve bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!